Y le acompaña aquí Javier Tapia. ¿Qué traes ahí, Manuel? Bueno, traigo aquí. Ahí estás bien, ahí estás bien, ¿eh? Bueno, Manuel Leiva, como siempre, intrépido. Es el capote. El capote, ¿lo estás tomando, Lenin? Ese tamaño es el capote, fíjate que no lo tenía yo claro, porque lo ve uno en televisión, ¿verdad? ¿Y de qué vamos a hablar? De la corrida de toros, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo estás, Manuel? Siéntate. Como siempre, con el gusto de estar con ustedes y agradeciéndote este espacio. Hállate para acá tantito. Tú hállate para acá. Aquí con la empresa Taurina, que trae el valor, disposición, y invertir aquí, fíjate. Y por eso es que estamos apoyando a la fiesta, porque no cualquiera hace este... Ayer estaba aquí el juez de plaza, que le van a rendir un homenaje, ¿no? Así es, en honor de él, es la este... el festejo. Oye, y estamos ya a unas horas de que eso suceda. ¿Va a ser acá en Elienzo Charro? En Elienzo Charro, el próximo sábado, 7.30 de la noche. ¿Y cómo va la afluencia? Que nos puedas contar, claro está. De allí, ¿quién mejor que la empresa? Bueno, Javier. Javier Tapia, ¿cómo está usted? Bienvenido. Sí, ahí está usted bien. Muy buenos días, perdón. Este, nada, aquí saludándolos. Muchas gracias por la invitación. Y pues, esperando a que venga el día de la corrida. ¿Y cómo le han acogido los tabasqueños? Ah, muy bien, muy bien. Yo tengo muchos conocidos aquí, afortunadamente. Y entre ellos el ingeniero Manuel Ordóñez, que se porta estupendamente con uno. Facilitando el lienzo charro para la corrida. Y todos los promedios que conlleva esto, pues, es mediante el apoyo del ingeniero Manuel Ordóñez Galán. ¿Y qué es? ¿Va a haber lleno? Yo me imagino. Hombre, no sé, no sé. Así que es riesgoso el organizar, más que esa empresa, el organizar. Este, pues, hombre, igual agarra uno, es un fenómeno raro el que la gente esté de vena y vaya a los toros. Es como, no pueden estar de vena y no van, ¿verdad? Entonces, es un riesgo el organizar las corridas como en todo, en todos ámbitos, ¿verdad? Pero yo creo que sí, ¿eh? Yo conozco también, como usted, de mucha gente que le gusta, que lo que sucede acá es un caso especial. Porque tenemos plaza de toros y no se emplea, pero bueno, esa es arena de otro costal que ya luego vamos a hablar. Ahora, este, regresando con lo del capote que aquí ya está modelando ya, este, Manuel. Este, es, es un tamaño, por así decirlo, estándar, ¿verdad? Ese es el que se llama. Bueno, los capotes son diferentes medidas según el tamaño del torero. Ah, bueno, ya decía yo, que no me podría dedicar a eso. Hay medidas de, que empiezan desde 1,13, 1,14, que eran, por ejemplo, para el maestro Eloy Cavazos, que era muy bajito. Sí. Lo que es más bien, aunque ya no torea, pero, porque está retirado el matador, pero usaba capotes de un metro, tres centímetros de tamaño, de altura, ¿verdad? Sí. Y ahí torea los... ¿Cuánto medía, o cuánto mide, perdón? No, el maestro andará midiendo, como le calculo yo, unos sesenta, unos setenta, no más. Ah, bueno, pues es el que me quedaría a mí más o menos. Oiga, este... Yo, por ejemplo, cuando toleaba, usaba capotes de 1,18. O sea, está más alto. Sí, cada uno más alto, 1,17 y 1,18. Es según el tamaño de la persona, el tamaño del capote también. Sí. Oiga, y este, ¿y quién será el torero, el matador más bajo? ¿Tendrán ustedes ese dato? Pues yo creo que Cavazos. Sí. Yo creo que Cavazos es el torero que ha habido más bajo. Igual puede haber otros, ¿eh? Ajá. Pero... Ah, bueno, Talín, sí, sí, Talín es más bajo. Lo que pasa es que, pues, estamos hablando de toreros que tienen ambiente de figuras, ¿verdad? Como es el maestro Cavazos. Y, pues, sí, cierto, tiene razón Manuel. Hay un torero, Arturo Velázquez, Talín, que es más, yo creo, del tamaño de mi capote. Será. Bueno. Aquí no incluimos a los enanitos toreros, pero no está, ¿verdad? O sea, que es otro show de aparte. No. Son especiales también esos capotes. Exactamente. Eso no es. Y yo me imagino que estos, vamos, capotes son también una inversión. O sea, son caros porque se hace una inversión. Los capotes, al menos que yo usé en todo mi proceso como torero, como novia o matador de toros, y ahora mi hijo Calita, son capotes que andan costando 350 euros. Españoles, obviamente, ¿no? La mayoría de aviones son españoles. 350 euros, estamos hablando arriba de 5 mil pesos cada capote. Las muletas andan costando sobre 200 euros. Ahora, ya las medias, la ropa de Torial es fuertísimo. La inversión sobre 4 mil euros en la montaje de Torial. Fíjese usted, 4 mil euros. Sí. Por 17 puntos, sí. Sí, calcula, pues, son arriba de, ¿qué? De 60 mil pesos. Sí, más o menos, por ahí. Pero lo que pasa es que también tiene mucho trabajo. Sí, sí, es una artesanía total y minuciosamente hechos. Entonces, sí, corren un trabajo tremendo y por tanto cuestan. Y ahorita que estamos hablando de esos elementos que no siempre revisamos de la fiesta brava, ¿quién paga esos trajes? ¿Los paga el mismo torero? Sí, hombre, el torero cobra su sueldo y de ahí paga sus gastos de traslado a donde toré, su cuadrilla, el mozo de espadas, todo, la ayuda. Y queda dinero y de ese dinero, pues, vas haciendo unos ahorros para comprar la ropa. Hace como 4 años, Torio, mi hijo, en Francia, por cierto, como 4 festejos en una semana. Y a raíz de eso le quedaron ahí como 10 mil euros cuando empezaba. Entonces le dije, bueno, ya tienes ahí 10 mil euritos, hay que mandarse un vestido. Digno, ¿no? Y mandamos un vestido que lo usó en la correa anterior, un sangre de toro y oro, precioso el vestido y sobre esas cantidades andan costando los vestidos. Y entre más exigente sea el torero, evidentemente más lo que tiene que pagar, pero eso ya depende de cada quien. Sí, porque hay toreros, por ejemplo, Castela, el Juli, que son unas figurísimas de primer nivel, se mandan a hacer su ropa a su gusto y andan costando 6, 7 mil euros. Porque ya le dicen al sastre, ponle esto, ponlo otro. Un distintivo. Bórrales las bellotas. Sí, 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 no, no, esos vestidos de esos toreros todavía valen más. Lo que pasa es que aquí estos como Calita y los otros toreros que vienen ahora son nuevos realmente a comparación de los otros. Todavía no ganan dinero para... Pero aguántense para dentro de unos años. Sí, sí, un poquito de tiempo más. Que no va a costar lo mismo ir a verlos, ¿ah? No, tampoco, tampoco, no. Así que hay que aprovechar esta corrida del sastre. Ahora que vino Pablo Hermoso, que te orió Calita también, pues hombre, este, las entradas eran algo altas, porque el maestro también cobraba en dólares, o en euros también, y andas hablando de 60, 70 mil dólares. Y esa es una explicación, ¿verdad? Sí, sí, todo va acorde, ¿verdad? El tamaño de los toros, los toros así, asado, según los toreos van, va haciendo todo eso. Oiga, y vamos ya entrando en materia de lo de la corrida del sábado, recordando, pues en materia estamos desde hace rato. ¿Cuál va a ser el cartel que se presenta? O sea, recordemos, por favor. El cartel en sí es el rejoneador Diego Lecumberri, que es un jovencito de Chihuahua que está empezando a hacer sus pininos. ¿Jovencito de cuántos años? Pues tendrá unos 17, 18 años. Está chamaco todavía. Sí, muy joven, muy joven. Yo le calculo eso, la realidad no la sé exacta, pero sobre eso le calculo. Un rejoneador tiene unos caballos tremendos de bonitos y muy toreados. Este, luego se presenta por primera vez aquí en Villahermosa un grupo de forcadas, es el único grupo de mujeres forcadas, que, pues hombre, es un riego tremendo, porque en la corrida anterior el toro del rejoneador cogió un forcado y lo dejó ahí convulsionando en el ruedo. Que, por cierto, nos espantamos mucho porque pensamos que lo habían matado, pero afortunadamente no. Y ahora vienen estas mujeres que les encanta ser masoquistas, es la verdad. Bueno, es que es una emoción especial estar frente a uno. Sí, sí. Y no cualquiera. No, la profesión de ser forcado les nace por afición nada más, porque ellos lo único que cobran son sus viáticos, sus gastos de traslado desde donde vienen hasta donde van. Yo viví mucho tiempo en Portugal, porque también llegué a toreo por allá, e iba a varias corridas y me encontraba con grupos de forcados, hombres, obviamente. Y ellos, este, pues unos son arquitectos, médicos, doctores, maestros, no sé, que tienen una posición muy buena como pandas de forcados, pero les gusta. Y esa es la cuestión en la que se metieron. ¿Pero ellos no hacen la faena completa o sí? No, ellos en cuanto ya terminó el regenerador de clavar, salen a cuerpo limpio a dominar el toro. Ya, ese es específicamente. Sí, exactamente. Entonces, este, lo hacen por afición, pero pues está cañón. También tiene su riesgo. Sí, bueno. Y bueno, pues ya, y ahora son mujeres, pues sí, a ver qué pasa el sábado con ellas. Yo creo que saldrá todo bien, desde luego siempre piensa uno positivo, ¿no? Sí, claro. Las cosas, sobre todo aquí en el tema de los toros. Y luego de toros de a pie viene Leopoldo Casasola, que es un matador de toros muy solvente, triunfó en la última corrida, que se dio en el Iles Charro en el mes de mayo, en la feria. Viene Calita, que torea por tercera tarde consecutiva aquí en Villahermosa. Y como es homenaje al doctor Mariano Aguado, que es un tipazo, un amigazo mío, este, yo no quería que toriara Calita, porque ella lleva dos tardes y me insistió mucho que fue el homenaje al doctor. Y ahí le interrumpo, ¿por qué? ¿Porque se desgasta la figura? ¿O por qué? Hay que cuidar también un poco la imagen del toro, no repetí, porque por muy bueno que sea el pastel empalaga. Entonces, este, pero como es un caso muy especial, repito, por lo del doctor, que es un tipazo, repito, también, este, me dijo Calita, no, yo quiero torear la correa, yo quiero torear la, bueno, pues, me convenció y, porque no venía él, venía otro torero. Y cierra cartel César Ibeyes, que es un chaval de alternativa y los nuevos, que ahí está empezando su proceso como matador de toros, acaba de tomar la alternativa y está sumamente nuevo. Pero yo creo que era buen papel, la correa viene muy a modo, o sea, no hay problema de eso. Y este, y ese es en realidad el cartel, repito, los, el defonador de Lecumberg, las forcadas, Casasola, Calita y César Ibeyes. Nada más nos falta saber con toros de quién. Y los toros son de la nave, que es la ganadería que se le dio en la última correa también, y el ganadería me pidió el desquite, que porque quiere, pues, resarcía un poco, porque la correa anterior no me vistió bien, entonces ahora... Se quedó con la espinita clavada. Sí, y vienen hijos de otros sementales, entonces cambia por completo la imagen del ganadería. Sí, porque son más jóvenes, ¿no? Sí, son más jóvenes estos toros y van a vestir mejor. Bueno, pues entonces es el sábado, recordémoslo, en el lienzo Charro de Villalbosa, aquí muy cerca. Sí, a las 7.30 de la tarde o de la noche. Sí. Todavía hay luz a desaguar un poquito. Sí, y aquí la ventaja es que si llueve o no llueve, está techado el lienzo, y el ingeniero me dice aquí no tenemos problema, está techadito. Todavía están posibles de adquirir sus sentadas, sus boletos, ¿no? Sí, sí, lo están vendiendo ahí en las oficinas del lienzo, y en el Hotel Viva Villahermosa. Pues para que la gente se acerque por allá y pueda disfrutar de esta corrida, yo subrayo, si pueden aprovechar la oportunidad ahora que están en crecimiento estos mismos matadores, háganlo porque luego les va a costar más. Bueno, pues el tiempo en la radio apremia, yo les agradezco mucho que vengan acá, siempre es importante abrir el espacio y relajarnos de cierta forma con este tipo de pláticas. Sí, gracias. Les deseo mucho éxito a usted, Javier, y por supuesto a Manuel, que ya anda siguiendo muy cerca esto. Pues aquí estamos y ojalá nos acompañen y estaremos más veces con ustedes. Con todo gusto. Gracias, secretario, un excelente día. Vamos a ir a otra pausa, regresamos enseguida, ya son las 9.05.